Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de un accidente que ha sufrido un cazabombardero Mirage 2000 de la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les guste. Según información oficial entregada por la Fuerza Aérea Peruana, el día de hoy jueves 11 de abril a las 10.31 am aproximadamente, un cazabombardero Mirage 2000 del grupo aéreo número 4 con base en la joya Arequipa, pierde comunicación con la base mientras realizaba una misión de entrenamiento de navegación a baja altitud. Ante esta situación, a las 11 am se activa una operación de búsqueda, salvamento y rescate SAR con medios aéreos y terrestres. Según la información extraoficial que manejamos como canal, este avión se habría quedado sin combustible. Por esta razón se estrelló detrás del volcán Misty al oeste de Arequipa, siendo rescatado afortunadamente el piloto ileso, quien se eyectó antes del impacto. Sin dudas amigos, una lamentable noticia por el avión, pero totalmente positiva por el hecho de que el piloto salió sin lesiones, que al final de cuentas es lo principal. Hay que recordar que en la actualidad los Mirage 2000 PDP son los únicos cazabombarderos supersónicos en servicio en la Fuerza Aérea del Perú, ya que los MiG-29 SMP, tras dos accidentes, no se encuentran en condiciones operativas. Esta situación nos da a ver la precaria situación de la flota de combate de la otrora más poderosa Fuerza Aérea de América Latina, la que cada vez muestra más los problemas que está enfrentando, tanto en la cantidad de medios de combate de los que dispone, además también de la disponibilidad de los mismos. Es de esperar que en un futuro próximo puedan buscar un justo reemplazo para los ya anticuados Mirage 2000 PDP que sirven en ese país. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el accidente del Mirage 2000 de la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. También los dejo invitados a seguir todo el material que iremos subiendo de nuestra cobertura especial de la FIDAE 2024. Y para finalizar amigos, nos despedimos como siempre, con un potente ¡CAMBIFUERA! ¡SUSCRIBETE!